Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Vamos a preparar una ensalada o guarnición muy rica, muy deliciosa, muy nutritiva, que son espinacas con calabacitas o calabacitas con espinacas. Así que los ingredientes son, obviamente, un kilo de espinacas, tenemos aquí unos 350 gramos de calabazas de las chiquitas, tengo yo, pueden ser calabacitas italianas también, que son las largas. Vamos a utilizar unos 200 gramos, 150 gramos de panceta o de tocino, lo que tengan. La panceta recuerden que es más gruesa, entonces si van a usar tocino, pues pidan lo más grueso o agarren más lonjas de tocino, que ya ven que las venden delgaditas. Vamos a utilizar también un cuarto de cebolla y queso pañera, es lo único. Así voy haciendo a calentar nuestro sartén. Ahí está. Y es una receta bien, bien rápido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a filetear nuestra cebolla. Así. Fileteada, la pueden hacer en cuadritos si quieren también, como ustedes quieran. Yo la voy a picar así en fileteada, en rodajitas, en medias lunas. Ahí está, un cuartito, listo. Ya que revalé mi cebollita, voy a picar en cuadros mi panceta. Ok, en cuadritos. Recuerden la diferencia de la panceta y del tocino. ¿Cuál es? La panceta es más gruesa y tiene poca grasa. El tocino es más delgado y tiene más grasa. Esa es la única diferencia. ¿No? A mí me gusta consumir la panceta porque, obviamente, pues no lleva mucha grasa, ¿no? Como se han dado cuenta, cocino yo casi sin grasa. Las cosas grasosas no me gustan, nos hacen mal la pan, ¿no? Todo con moderación. Dicen que cuando uno exagera en cosas, pues es lo que ya hace daño, ¿no? Bueno, ya tenemos picada nuestra panceta, nuestra cebolla y nos vamos a sofreírla. Ya está caliente, vamos a usar un poquito de grasa, un poquito de aceite. Vamos a poner nuestra panceta. A sofreírla. Y la cebolla. Ahí está. Perfecto. Ahí está y lo vamos a dejar un minutito, un minuto a que se sofría y lo que vamos a hacer ahora es picar, le doy la vuelta a mi tabla, y picar nuestra espinaca. Le voy a quitar el pedacito de tallo. Acá está. Y la vamos a picar groseramente. No es necesario picarla finamente, vamos a picarla groseramente. ¿Por qué? Porque como se va, este, a sofreír en la grasita del aceite que pusimos con nuestra cebolla y nuestra panceta, ustedes ya saben que la espinaca se reduce, se hace nada, ¿no? Entonces no es necesario picarla, picarla, picarla. Inmediatamente la vamos a poner con nuestra cebolla y nuestra panceta. Así, entera. ¿Ok? Damos un pedacito de tallo. Yo creo que no voy a hacer todo el kilo. Voy a dejar para mis jugos, que me estoy haciendo ahora que comencé el gimnasio. Bueno, vamos, este, a dejar esa. Y voy a hacer, yo creo que unos tres cuartos de... El tres cuartos medio kilo. Sí, tres cuartos. Y esto nos sirve perfectamente. Ahí está. Recuerden que es agua. Nuestra espinaca es agua. Uy, qué rico. Inmediatamente el olor, ya de la cebolla, la panceta. Qué rico. Ahí está. Qué delicia. Vamos a poner un poco de sal, porque ya la panceta, recuerden que tiene. Miren qué rico. Pero, ahora, ahora que se sofría un poquito, dejen lavar esta espinaca que se me cayó. En mi casa está limpia, pero de todas maneras, por higiene, miren qué rico. Con el caldito que empieza, el agüita que empieza a soltar la espinaca, todo lo que se pegó en el sartén, lo empezamos a despegar. Y eso nos va a dar un sabor bien, bien rico. Ahí está. Ahí lo vamos a tapar. Lo tapamos. Bajamos un poquito de fuego, a fuego medio. Y mientras, vamos a aplicar nuestras calabazas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a cortar nuestras calabazas? Las calabazas las vamos a cortar en media luna, me gusta. Pueden picarla en cuadros, pero a mí me gusta ver la calabaza. ¿No? Entonces, este, las voy a picar en media luna. Me encanta ver la calabaza. Y más estas calabacitas, que son mis favoritas. La calabaza italiana me gusta, pero esta me encanta. Se me hacen más, este, más tiernas, más, este, criollitas. ¿Me entienden? Miren. Ahí está. Y las vamos a cortar en media luna. Ahí está. En media luna. Para que veamos que nos estamos comiendo las calabazas, que se vean, este, si no luego, como se hacen, también se van a reducir. Si las cortamos en cuadritos, que también es muy rico, este, pero se llegan a perder, ¿no? Ya saben, a mí me gusta que la calabaza, la verdura en sí, toda, esté al dente, que se sienta, que es lo que estamos comiendo. Si no se cocede más, y este, y ya no tiene, este, ya no vemos la forma de la verdura, ¿no? Aunque sí está el sabor, pero pues la forma ya no está. Miren. Son como 300, 400 gramos de calabazas. Ahí está para nuestra ensalada o guarnición, como ustedes quieran llamarle. Es lo mismo. Ahí está. Es una ensalada nutritiva, ligera. Ahí está. ¿Qué hacemos? Miren qué rico, ya se redujo toda nuestra espinaca. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra calabaza. Ahí está. Igual la vamos a dejar unos 3, 4 minutitos. Vamos a salar de una vez. Aprovechamos un poco porque recuerden que la panceta, la panceta tiene sal y un poco de pimienta. Se me antojó. Un poquito. Ahí está. Se me antojó. Vamos a ponerse. Ahí está. Cerramos. dejamos 3 minutitos aquí. Mientras yo limpio. Ahí está. Tenemos reservado nuestro queso panela. Que este va al final. Y lo que vamos a hacer de una vez aprovechamos hacer, dejar de dar una enjuagada a mi tabla. De una vez, como es muy rápido, se coce muy rápido, vamos a picar en cuadritos nuestro queso panela. Ahí está. en cuadritos. Igual el queso panela no tiene grasa. Es una receta muy, muy nutritiva. Les va a encantar. Ahí está. Este, nos sirve como ensalada, como guarnición, para una carne, para un pollo, un pescado. Este, es una ensalada muy ligera. Muy, muy ligera y llena y rica de nutrientes. ¿No? El hierro de la espinaca. Este, miren qué rico. Vamos a moverla un poquito. Soy enemigo de mover la comida, pero aquí se puede hacer para mezclar bien la espinaca con la calabaza y la panceta. Uy, qué rico, miren. Qué rico. Ahí está. Miren qué delicia. Ahí estoy tirándola así todo. Que es de bastante. Me quedó chico el sartén. Ahí está. Unos dos minutitos. Dejen recoger aquí de una vez porque si no, mis niños al rato salen y empiezan a comerse lo que no deben. y como ellos son unos tragones, ya como comprenderán salieron a mí. Pues nada, ahí está. Vamos a emplatar aquí. Hagan esta receta, les va a gustar mucho, es muy nutritiva, muy fácil de hacer, muy sencillísima y muy rápida, muy, muy rápida. Realmente, pues la espinaca se coce muy rápido, la calabaza también. Entonces, pues es rapidísimo, ¿no? Lo que tarda uno en picar y sofreírse y ya. La calabaza es muy tierna y los cortes son delgaditos que inmediatamente se cocen dos, tres, cinco minutos máximo, que me es mucho, pero es rápida, muy, muy rápida, ¿no? Bueno, miren qué delicia, riquísimo. Ya está nuestra ensalada. Si cocemos mucho nuestra verdura llega a perder nutrientes. Entonces, es muy lindo, muy, muy rico, que no se cosa tanto, ¿no? Tenemos nuestra proteína que es la panceta y toda la verdura. Muy, muy, miren qué rico, miren qué delicia. ¡Wow! Delicioso. Ahí está. Una forqueta y aquí es donde ocupamos nuestro queso panela. Y miren qué rica está nuestra ensalada o nuestra guarnición de espinacas con calabazas. así es como queda. Se las muestro. Qué rica. Háganla, les va a encantar su guarnición, su ensalada de espinacas con calabazas o calabazas con espinacas. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. Vamos a probar. Miren qué rico. Está caliente, ¿Eh? Mmm. Mmm. Deliciosa, nutritiva, fácil, económica, sencilla de hacer. Besos, Dios los bendiga. Estas fueron las rapiditas del día de hoy. Ensalada o guarnición de espinacas con calabazas. Chao. A la próxima.